¡Buenos días, padre! ¡Buenos días, señor Valle! Disculpen, se interrumpen. Si vine, es porque necesito hablar con el hoy. Yo sabía que este día iba a llegar, señor. Pero no interrumpe, al contrario, pase. Es hora de que yo le ofrezca una taza de café. No, no hace falta. No es eso lo que necesito. ¿Qué vienes a hacer, Imperio? ¿Qué más quieres? Creer el hoy. Necesito creer. Hoy Miguel se fue y me dejó una sensación en el pecho de que me equivoqué. Y ya es tiempo de tener una certeza. Para creer no te hace falta de mi ayuda, Imperio. ¿Sí? Yo soy una mujer de hechos, de realidades. Y tú me puedes llevar al origen de todo. a mostrarme esa parte de mi historia que no tengo. Ayúdame a armar mis piezas. Delgadito nos lleva a donde sea. Está bien. Yo te voy a llevar a esa verdad. Valeria, si es cierto todo lo que tú me dijiste anoche y todo lo que vivimos con el regreso de Nátaly, entonces, ¿por qué tú no me complaces, mi amor? ¿Complacerte en qué, mi amor? En lo que vengo ofreciéndote desde hace tiempo, que nos vayamos de viaje. Tú y yo juntos. Mira, Nátaly no quiere dejar sus estudios en el exterior. Y si ella no puede estar aquí, entonces nosotros nos vamos con ella. Hagamos una vida nueva, mi amor. Una vida sin sombras. Una vida distinta. Está feliz, lejos de Miguel Reyes, atravesado en el camino. Ay, no digas eso, Ignacio. Mi amor, ya tú tienes a tu hija contigo. Ya tú te enfrentaste a esa imperio Laya, le dijiste la verdad. Si ella no lo quiere aceptar, si no lo quiere reconocer, ese es su problema. Incluso está fuera de la cárcel, entonces dime qué es lo que te ata aquí. No hace falta que me insistas tanto, Ignacio. Yo misma se lo planteé a Imperio por el odio que me tiene. De desaparecerme de la vida de ella y de Miguel. Entonces, mi amor, vámonos de inmediato. Ya yo soy un hombre sano. Un hombre que puede ofrecerte una vida nueva. Con un futuro por delante. Por favor, mi amor, vámonos juntos. Yo quiero que tú realmente seas... Que seas mía de verdad, Valeria. Yo quiero un hijo tuyo. Yo quiero que tengamos un hijo, Valeria. Oye, vale, ¿y ahora? ¿Y ahora quién será que aquí lo que da miedo abrir esta puerta en esta casa? ¿Quién? Ok. Ya. Por un año estuviste jugando conmigo, ¿no? Engañándome. No, mi musiquita, escúchame. Mira, Guillermo. Tú te hacías pasar por alguien que me admiraba, que estaba enamorado de mí y yo acudí a ese fantasma de nada serio cada vez que necesitaba a alguien. Mi vida, te lo ruego, por favor. Ay, ya, 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 Guillermo, ya, se grabó, ¿sí? ¿Y esto? Es el regalo de los primeros niños que se van a operar por la fundación. Elena, yo no entiendo. Pero te voy a decir algo. Y te lo voy a decir toda la vida, Guillermo. Gracias, 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 mi amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por... Ay, por encontrar la manera de seguir dándome fuerza, de ganarle a esta terca que soy yo y... y estar a mi lado. Sí, Valeria, un hijo tuyo, un hijo mío, un hijo de los dos. Esa sería la prueba de amor más grande del mundo, la felicidad más grande que me podría dar. Y así entonces yo estaría convencido de que tú quieres estar conmigo hoy y para siempre. ¿Por qué dudas? ¿Por qué siempre estás dudando? ¿Soy yo quien duda? ¿Tú estás segura, Valeria? Es que yo esperé tanto para tener a mi hija conmigo, volvió Natalie. Siento que estamos empezando de nuevo y de verdad. Bueno. Pero, no sé, me gustaría tener primero un tiempito, ¿sabes? Para aprender a ser madre. Bueno, mi amor, por eso no te preocupes. Tenemos a Doración, tenemos a Coromoto, que se mude toda la familia con nosotros, incluso a Encarnación, porque yo me imagino que tú no querrás separarte de ella. ¿Ah? Bueno, está bien. Está bien, Ignacio. Será como tú digas. Pero, ¿y de Yanira? Porque es que yo no quiero irme antes del juicio, sin saberla libre. Bueno, podemos ir y venir mientras dure el juicio, además. Eso nos dará el tiempo suficiente para organizarlo todo, para comenzar una vida nueva conmigo curado, con planes de un hijo, así como dices tú, mi vida. Para comenzar esta vez, de verdad, verdad. Mire, mi don, ¿usted está seguro que este es el camino? Conozco este río. Y la mujer que buscamos debe estar por aquí. Bueno, ¿qué se supone? Que como usted está mal del coco, ¿no? Se le haya olvidado el camino. Silencio, delgadito. No. Hay cosas que no se olvidan. Allá está. ¡Carmelita! El sabor. ¡Ay, Dios! El sabor. Señora, por favor, no se vayan. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Eloy Castro, Carmelita. ¡Ay, Dios mío! La culebra en persona. Ya no soy ese hombre, vieja. Le traigo a alguien. Una mujer que quiere pruebas. Quiero que le cuentes todo lo que sabe. ¿Una mujer? Imperio Laya. Mi nombre le dice algo, señor. Imperio Laya. Ay, mi amor. Imperio Laya me dice mucho. Me habla de... De una hija. De un horror. Sí, sí. Me dice mucho. Segundo intento voy a... Lo concibo. Vivir si no es contigo. ¡Ay! Guillermo, que tenía que ver la cara de esos niños felices, riéndose en mi casa con sus mamás, cargados de globo, y te lo debo a ti. No, yo lo hice porque yo te adoro, amor, y porque tú me encantas, y me encanta como tú eres, y yo quiero que todo el mundo te vea así. Así, así como yo te veo a ti, ¿no? ¿Verdad? Guillermo, te quiero, te adoro, te adoro, te amo, y antes de conocerte. Ajá. ¿Cuándo? Guillermo. ¿Cuándo? ¿Qué guarandingues es? Me hacen el favor. Aquí no pueden andar rejuntándose así. En mi casa, ¿no? Bueno, mamá, pero relajado, relajado. Nosotros nos vamos a casar. ¿Estás aquí? Sí, sí. Tranquilo, mamá. Por eso, hasta que se van a casar. Tranquilo, mamá. Hasta que se casen. No pueden andar en eso. Así que cero besitos. No, todo. Relajado. Además, yo tengo que hablar un asunto contigo, Elena. ¿Conmigo? Sí, contigo. Tenemos que arreglar entre las dos un asunto que tiene que ver con tu mamá. Que usted perdone, señora. Con la ropa de mis nietos debe lavarse. Ve esta mancha que hay aquí. Hace rato que estoy tratando de sacarla. Adiós, Carrizo, pero, pero, ¿cómo puede verla? Mire, pero no se supone que usted está ciega, señora. No veo, pero siento y vuelo, buen hombre. Como también vuelo el arrepentimiento. Ay, pues, Eloy. Ahora eres otro. También vuelo el miedo. Usted está aterrada, señora. ¿Qué es lo que sabe usted de mi hija? ¿Qué sabe de mí? Supe que era apenas una niña, pero ya una mujer. Una más en la lista de Eloy Castro. No es de mí que vinimos a hablar. ¡Cállate! Quiero escucharla a ella. ¿Qué sabe usted de mi hija? Usted la conoce. Bueno, ella cuando llegó a la ciudad...